Vamos a emitir una guía de remisión independiente a la factura, vamos a hacerlo desde una venta confirmada, creamos el pedido de venta, el cliente Ganemo nos ha realizado una compra de mascarilla, vamos a añadir aquí los productos que nos ha comprado y como se trata de una venta ya confirmada, ya se hizo toda la gestión comercial, entonces voy a proceder a confirmarlo, vemos cómo nos crea una guía de entrega, todavía no vamos a generar la factura porque primero realizamos el envío de la mercadería y el cliente confirma de que todo es conforme para recién nosotros generarle la factura. Aquí tenemos la guía, este es un documento que registra una transacción de almacén que dice que va a salir de tal ubicación tanta cantidad de mascarillas pertenecientes a este lote, esto ya actualiza nuestros inventarios en el sistema, pero ahora lo único que nos interesa es emitir la guía de remisión, cogemos aquí la guía de remisión, completamos la información adicional que una guía de remisión necesita, es un transporte privado, el motivo de traslado-venta, la fecha en que se está realizando la entrega, añadimos un conductor y el número de placa del vehículo, podemos ponerlo con o sin guía. Además, ¿qué pasa cuando la entrega se realiza a un tercero? También podemos marcarlo aquí escogiendo que esto se va a entregar a un tercero y digitamos la dirección de esa tercera persona a quien le vamos a entregar. En el caso de usar dirección de entrega a terceros, recordemos que esta dirección de entrega siempre tiene que ser un número de RUC, si no, no se activa entrega a terceros. Es decir, un establecimiento anexo de un contribuyente es el que tiene que estar aquí, por eso tiene sentido de que la guía de remisión electrónica restringe únicamente aquí RUC. Tenerlo en cuenta, si no, igual al momento de enviarlo, ODU nos genera un mensaje para que lo corrijamos. Enviamos. Aquí vemos que ya está de color verde el indicador que nos dice que esto ha sido aceptado. Vamos a la pestaña de documentos electrónicos y nos dice la guía de remisión electrónica de tal serie y correlativo ha sido aceptado. Esto ya es un documento electrónico válido que nos asegura el cumplimiento de todo lo que la legislación tributaria nos exige y podemos imprimir la representación impresa de este documento que va a ser entregada al policía o al ente fiscalizador si nos detiene durante el traslado de los bienes. Una vez que esto ha sido validado o recibido por el cliente o tenemos ya la conformidad, nosotros podemos desde nuestro pedido de venta generar la factura en cualquier momento. Si te interesa mejorar tus operaciones y reducir costos, suscríbete a nuestro canal y si tienes internet, ahí nos vemos.